Este segmento es patrocinado por Dan's Supermarket, en donde se compra más por menos. Con más de tres décadas en la música, la llamada reina del Mirengue, Miri Quesada, ha puesto de manifiesto su vocación, misma que le ha permitido no solo ganarse el cariño y el respeto del público, sino que durante estos años ha logrado impulsar el Mirengue como género, haciendo que millones de personas en el mundo reconozcan en la música y el baile típico de la República Dominicana uno de los ritmos más representativos del Caribe. Súper feliz porque estoy acompañada de una gran estrella que hoy vamos a explorar su vida. Ella es querida no solamente por los dominicanos, sino a nivel internacional. Me honra ser parte de la República Dominicana por compartir nacionalidad con ella. Bienvenida, Miri Quesada. Hola. ¿Cómo estás? Igualmente honrada de que me tengas. Su labor por años ha sido hacernos disfrutar de buena música. Desde que en 1975 saliera a la luz la famosa orquesta, Miri, Jocelyn y los Vecinos, integradas por varios hermanos y grandes amigos. Yo quiero que tú me des licencia para explorar tu vida. Dale para allá, después que no me pregunte la edad, aunque lo averiguan por Google. Ah, eso ya es fácil. Ya no hay, mira, las mujeres no podemos la embuste, olvídate de eso. Dale para allá. Ahora celebren grande su cosecha de éxitos con un álbum de lujo, titulado Aquí estoy yo, donde comparten junto a Juan Luis Guerra, Víctor Manuel y Tito Nieves. Tú eres la envidia de muchos artistas. ¿Por qué? Porque se te dio, bueno, o se le dio a él, no sé a cuál de los dos, grabar con Juan Luis Guerra. Cuéntame. Se le dio a él. Exacto. A él se le dio realizar, ¿verdad?, un dúo con esta servidora. Mentira, mentira. No me armen bochín, que es verdad que fue un honor para mí, una alegría inmensa, poder contar con la compañía de Juan Luis y de su asesoría, porque el equipo de él, juntamente con su hijo, para el video, con Janina, su directora musical, que fue quien produjo mi disco, Número 30. De verdad que fue un regalo, mi mejor regalo de aniversario. Aquí estoy yo. Esa es la producción que estamos hablando. Sí. Espectacular. Pero cuéntame, ¿cómo se dio eso de quién le dijo a quién? Yo quiero grabar contigo, Mili, vamos a hacerlo. Bueno, Tito Nieves y yo, por ejemplo, coincidíamos en muchos lugares. Me decía, oye, chica, pero ¿cuándo vamos a hacer el dúo? Nosotros venimos de antaño, ¿eh? O sea, yo te estoy hablando de que el conjunto clásico, Casa Borinquen, muchísimos en el club de Nueva York alternamos muchas veces. Y él decía, un día vamos a grabar. Y se nos dio en esta oportunidad, él me dijo, tú me dices el lugar y la hora. Víctor Manuel por igual, me dijo, tú me dices el lugar y la hora. Pero Víctor Manuel vino a casa de Juan Luis. Que nos va a contar como un muchacho chiquito como un juguete. Te lo digo de verdad. Estaba como, estábamos, bueno, tengo que incluirme con él. Estábamos como dos jíbaros en la ciudad. O sea, admirados por la admirable presencia de Juan Luis y admirados por su casa. Una casa impecable, preciosa, con una piscina, con unos peces hermosos de colores. Donde me decía Chocolate, el esposo de Yanina Rosado, que cuando Juan Luis se siente estresado, tú lo puedes encontrar sentado dándole comida a sus peces, pero unos peces hermosos. Tiene gatos, perros, cotorras. Habían lagartos por ahí, porque un patio enorme. Un estudio de grabación súper impresionante. Donde inclusive él lo hizo, lo construyó alrededor de un árbol enorme. No quiso violentar la naturaleza y lo hizo alrededor de ese árbol. Y la verdad es que súper espectacular. No le puede envidiar nada en términos tecnológicos a ningún estudio de grabación de Europa o de los Estados Unidos. Incluso me prestó, y esta es una anécdota que se la doy a Rosalina, porque sé que no la va a divulgar. No, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Juan Luis me prestó un micrófono, que él solamente lo utiliza para su voz. Le costó como 15 mil dólares. Yo estaba con ese micrófono, que yo le decía, no me le pongan la mano. Pero eso fue impresionante la experiencia. Víctor Manuel le hablaba a Juan Luis sobre los diferentes tipos de cencerros, que hay unas cuestiones que tú tienes que mandarlas a hacer. Y que aunque esos instrumentos de percusión son básicos, tienen unos sonidos muy especiales que tú puedes mandarlos a hacer a tu medida. O sea, yo me quedé pasmada viendo a ellos yo conversando sobre instrumentos, que yo no sé ni un divino C. Pero de verdad que feliz, porque Víctor también es el ídolo de la juventud. Víctor es querido, admirado por todos los dominicanos. Un tema que lo hizo Pavel Núñez para echarnos. Está precioso, bello. Fusón, arreglo de Dionis Fernández, que habla de Isla Isla, de lo mucho que nos queremos los boricuas con los dominicanos. Y de verdad que nos quedó espectacular. El nuevo Juan Luis. Ajá, ¿qué dice? El cuerpo le pide cosas buenas, un baño de estrellas, dulces, menta, que tenga sabor y multicolor. Dibuje mis manos, una flor. ¡Qué lindo! Toma mi vida. ¿Entre tantas cosas a Mili su cuerpo le pide? Le pide. Ahora mismo, ahora mismo. Un almuerzo porque estoy en promoción y no me han dado ni café. Si quieres saber qué hubo entre Mili Quesada y el papacito de Choyán y cómo sería la boda de sus sueños, te esperamos la próxima semana en la segunda parte de esta interesante entrevista en mi segmento Explorando. Hasta entonces, continúan disfrutando de la chica de portes. El cuerpo me pide cosas nuevas, un baño de estrellas, dulce, menta, que tenga sabor y multicolor. Dibuje mis manos, una flor.